Esta canción no necesita tanta presentación, sino que Alvarito se lo diga, que diga así. Hoy llora la más mala a la mujer, la que siempre ya es la chacha. Hoy acepto su derrota, pero no hay menos. Los triple dos, los nuevos códigos que no podrás sacar de tu mente. Se cambiaron los papeles, pero yo tu amor a medio, yo no lo quiero, ¿pa' qué? Deja la guitarra ahora. El tiempo hoy me ha dado la razón, sabía que ibas a oler, cuando te rompieran el corazón. Aquí yo siempre mantuve mi fe, porque fui un hombre de bien. Y te muero, te muero, me duele porque todo te entregué. Y tú le echaste más a la herida. Aquí te tengo rendida a mi pie, diciendo que debo ver, pero pa' ti ya no habrá compasión. Hoy llora la más mala a las mujeres, la que se crea en la chacha. Hoy acepto su derrota, pero conmigo no va. Ay, vela, ahora dice que me quiere, se cambiaron los papeles. Yo soy un amor a medio, ya no lo quiero. ¡Ve, ve! Eso pa' qué, eso pa' qué. No, 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 no. Ay, no, no, no. Tienes pedacito la vaina, pedacito que me pena, me tienes sobreirado. Me volví tan dependiente de tu beso. Yo anhelaba tu regreso. Tanto que yo hasta despierto te soñaba. Ya levántate, no estés más de rodillas. Porque yo no soy un santo, mejor voy a pedirle perdón a Dios. Hoy llora la más mala a las mujeres, la que se crea en la chacha. Hoy acepto su derrota, pero conmigo no va. Hoy es para cuidarse mi papá. Este tremendo se ha salido bueno. No quiero tu veneno, este amor le puse el freno. Yo no soy mecanico, chabacá, 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 chabacá. Esto lo voy, déjame, tómate un buen. Yo no soy mecanico, párate, 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 párate. Vime, sacramento, sacramento. Es que KB se le deslizaron los discos de cloche. Y está de gastar, está de gastar. Mira, 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 mira. No quiero tu veneno, acabo de puse el freno. Yo no soy mecanico, párate, 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 párate. Que sigan confundiendo la letra, viva conmigo. Yo no soy mecanico, párate, párate. Está buscando arreglo. Es mi, Santo Domingo, mi, Javier, tú. Ay, ay, ay. Viene la playday. Ay, se batieron los pistones, se batieron los pistones, se batieron los pistones. Ya no estás acostumbrada, ya la relación es... Está baraz, está baraz. Ay, yo no quiero tu veneno, acabo de puse el freno. Yo no soy mecanico, párate, 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 párate. Estoy loco de que me puse el freno. Oye, Mariporto, estoy buscando un vuelo. Yo no soy mecanico, párate, párate, párate. Yo no soy mecanico, párate, párate, párate. Uy, ay, se batieron los pistones, se batieron los pistones, se batieron los pistones. Uy, ay, ya no estás acostumbrada a dañar las relaciones, a dañar las relaciones. Vámonos. ¡Vámonos!